Estamos con otro video acá y aquí está Paolita, buenas tardes Paolita ¿Cómo vas a seguir? Ya se mira bastante recuperadita Y mi pie, pues no lo puedo levantar Pero si yo tenía hinchado Si lo tiene, a comparación del otro si está bastante No te dijeron por qué está hinchado Paol Doña Blanca, hola, buenas tardes No, 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 no Ya no quiero decir El día que Paolta fue su boda, vinieron a ver a Paolita, ¿verdad? Y entonces ahora pues también decidieron venir a... ellos regresar con nosotros, ¿verdad? Ellos dicen que lo toman como una opción de gracias, dicen ellos, ¿verdad? Por todo lo bueno que ha sido con la vida de ellos, los conocieron, pues siempre nos comunicábamos, ¿verdad? Nos apoyábamos en una opción, ¿verdad? Entonces ellos, esta fue la manera que ellos hicieron la opción de gracias. Y nos trajeron unas sorpresas, me dijeron que ellos traían, traían cincuenta sorpresas, para cincuenta niños, una refacción, ellos usaban por todo lo que hay aquí. ¡Au! Sí, ellos nos trajeron esta sorpresa para niños, para disfrutar una tarde en armonía con los niños. Es como un convivio para niños, digámoslo así. Exacto. Exacto, sí. Y aquí tenemos a Rudito, presente. Aquí está Rudito. ¿Qué tal, Rudi? ¿Qué tal, cómo ha estado? Bien. Ya lo vi bastante recuperado ya. Bendito sea Dios, mire, que ahí vamos despacio recuperándonos. Le damos la gloria y la honra al Señor que está ahí arriba. Y compartir aquí con los niños un momento para nosotros es algo muy especial. Y que ustedes hayan también venido acá. Pues son una bendición también para todos nosotros. Hemos venido a ver a Paola también que ha seguido ella muy bien en su tratamiento, ¿verdad? Y todo sea por la gloria y la honra de nuestro Creador que está ahí arriba del cielo. Es el que nos tiene la última palabra, ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros. Y usted, pues lo ponemos nosotros. Ajá, gracias a usted. Lo que es lo que nos invitó. Es cierto. A usted que nos lo bendiga grandemente, sí. Nosotros únicamente les prestamos nuestra amistad y el cliente. Nosotros todos han sido de la familia de Rubito, ¿verdad? Muchas gracias a Rubito por estar aquí presente de nuevo, a pesar de cómo estás prestado, ¿verdad? Él dijo, pues yo me hago presente al jabalí otra vez. Quiero llevar alegría a los niños, quiero llevar sonrisas y lo logró. Porque los niños andan felices, muy felices. Ya está ya... De esperar ya su refacción y su pastelita. Ya está desesperado, ¿verdad? Porque empieza, ¿verdad? Exacto, sí. Se les van a colgar la piñata y... Y a divertirse con la piñata. Sí, o sea. Es cierto. Bueno, entonces están bien. ¿Van los piñeos los niños? Sí, sí. Encontramos ahí una puñada de niños. Gracias a Dios. Están todos los niños ya están listos ahí. Mami. Mami. Vamos. 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 Bueno, entonces le vamos a hacer la entrega acá de una ayuda a Paola. Ese que le envía arroz. Eso. Le envió 1500 para que ella se apoyara. Y... Más que todo dijo que era como regalo de la vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchas gracias por... Por esa ayuda. La verdad que no me lo esperaba. Nada sorprende para mí. Y de una gran ayuda también porque sí me hace útil. Bueno, entonces se le entrega a Paola de su regalo de Navidad entonces. Un momento. Aquí es el momento. Lo que me da. Un momento. Un momento. Un momento. El momento. Eres. Y cuatro. Cinco. y diez Falta, Paola, falta, falta Doce trece catorce y quince mil quinientos ahí estamos Muchas gracias la verdad que no me lo espero ¡Bravo! 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 Gracias por ese gran corazón, de verdad porque a mí me hace útil mucho por ir a mis hijos de años y comprar mis medicamentos que Dios los bendiga y que nunca les falta el pan en las mesas y que Dios les dé mucha salud Gracias que Dios los bendiga a Rocky también porque ha beneficiado a muchas familias también a nosotros ¡Exacto! ¡Ajá! Así que a todos y algunas palabras hay doña Blanca para Rocky ahí pues muchas gracias Rocky que Dios los bendiga grandemente la verdad es que no nos esperábamos esto, verdad y gracias que Dios lo guarde todo lo que usted haga y que Dios lo guarde todo en enfermedad maligna que su trabajo nunca le falte y quiero decir algo eh públicamente, verdad porque algo pasó ayer, verdad y la verdad es que yo con ustedes a veces pues me siento un poco mal, verdad le digo yo no volver a venir, digamos porque vamos a hablar bien claro, verdad que el caso es muy grande como me ha apoyado no una vez muchas veces una vez pues yo hablé con Chale con Chale eh respecto a cómo teníamos el infrígeno y me dijo que estaba bien y yo contenta y pasó una semana y dos semanas y hasta ya se apareció y cuando yo le dije a Romita que por favor me apoyara con todo gusto de la que estaba ofrecida amo que yo le agradezco tanto con todo mi corazón a Roma le he hecho una y mil veces y le vuelvo a decir una vez más que gracias Romita por todo lo que Roma ha hecho por mí es que sea la verdad, verdad a veces a veces nos pueden criticar mal, verdad que son que no que nosotros no aceptamos la ayuda pero cuando uno dice una ayuda es una emergencia verdad es una emergencia verdad yo digo verdad yo quiero un oxígeno póngale lo más dos días verdad para tardarse y hasta ayer apareció pues relacionotamente pues verdad eh el caso que sí ya tiene rato ya tiene rato de eso de su campo de gas y ya se le tiró y de oxígeno entonces sí este espero que quede aclarar bueno todavía doña Blanca muchas gracias ya son cuestiones ya familiares nosotros exacto si son muy familiares pero el público nos ve y van a decir verdad y ahora porque hasta ahora pues yo lo estoy aclarando verdad que yo no sé por qué razón él no vino sí me ofreció pero no vino entonces hasta el día de ayer él se hizo presente y ya subió su video y entonces yo como le digo con sus tareas sus problemas de él en su trabajo verdad qué tiempo tiene él para cada cosa yo sé que lo andaba muy ocupada y entonces lo que yo sí quiero aclarar es que el caso me va a ayudar a Donita con todo mi corazón y con mucho respeto para Charly y con mucho respeto para los instructores pero el caso es de Donita muy bien doña Blanca está bien entonces muchas gracias también a Rocky sí Rocky muchas gracias Rocky que Dios lo bendiga grandemente allá al fondo están los niños partiendo sus piñatas ya la están destrozando ya la están destrozando ya van por la segunda sí la segunda piñata por si escuchaban un poquito de bulla o sea que va rápido sí así pastor así es como quedó bien bonito que miren bien bonito quedó la jornada es un unicornio gracias miren gracias miren ay qué bendición pastor allá están los niños allá están bueno esto creo que lo van a ver en un momento en el canal de y hace bastante bulla que les gustan sus piñatas ay si los suscriptores bien contentos que bueno que yo lo compartí con los niños porque la verdad que es una alegría para los niños en estos tiempos de que ya casi la navidad y ahí están ahí están todos están chulos por si escuchaban una abuela cuando estaba hablando y hablaban algo así es por eso era la piñata era la piñata vamos a ir a patella a gritar también vamos a ir a gritar un poco también ahí dale dale que será que agarramos un dulce todavía está bien tuve un dulcecito ay y viciando estaba en la otra ajá miren más pues vas anda ay es de cabecita ves Es una cabecita de un muñeco de niña, ¿verdad? Ajá, es un Frosty ¡Ya! ¡O se acabó! ¡Ya! 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 ¡No pierdas el ritmo! ¡Porque si no pierdes! ¡Pero es el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡No pierdas el ritmo! ¡Ya! ¿Para qué más? ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dale, dale! ¡Fue con la nena! ¡Ya! 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 ¡Ya te la veo! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Nada! 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 ¡No pierdas el ritmo! ¡ aan! ¡Innada! No te vas a sentirlo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, mi tiempo se acabó. Bueno entonces vamos a grabar este video por acá, los niños van a seguir divirtiendo, muchas gracias a los suscriptores que hicieron... Toxiles. Muchas gracias. Si lo pierdes, pierdes cerca a mi. ¡Ay Dios! Todos los dudos están ahí, ¿qué pasó? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Vamos a ver. Dale, 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 no pierdas el ritmo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, mi tiempo se acabó. Ya le diste dos, ya le diste dos, sí. No hice, es que no... No hice, es que no... O sea, a ver si quería pasar... ¿Después de Mervyn? No... Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¿Y el tú no! No, 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 no... Ah, volviera allá hasta donde no lo preguntaron, ahí bueno. No, 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 no.